Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En la mañana tu corazón no late. Vibra. Vamos a contactar al Instituto Milford para ver qué investigación tiene para hoy. Vale, le marcamos. Tres. ¿Qué hacen mis ricuras tropicales? ¿Están de buenas pulgas? Sí, claro. Mi ricura tropical. Qué rico. Yo no. Lo sentimos. ¿Y tu ricura tropical está por ahí? ¿Que no la puedas comunicar? Ya les paso al mansito ese. Gracias. Al maxito ese, al maxito. Olivenga. Aló. Pase. Aló. Max. Max. Aló. Aló, ¿qué hubo? Que me choca la gente que dice aló, aló y no habla. No, 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 aló. Aló, ¿qué hubo? Maxito, lo escuchamos. Aquí estoy, aquí estoy. No, es que aprovecho que sí contesta para poner el chocolate. Ah, bueno. ¿Qué ha habido? ¿Ustedes cómo van? Antes de que se cargue la llamada, ¿tiene investigación? Qué susto, David. No, parece que todo está bien. Eh, David, si hay investigación necesito, es solamente anotar lo que hemos conversado hoy. Él va a tener un proceso de esa información. Hoy, Maxito, eh, Nata nos trajo un chisme de Jesse Uribe y su inglés en los tatuajes. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, David? ¿Me repite eso? Que Nata nos trajo un chisme de Jesse Uribe y su nivel de inglés en los tatuajes. ¿Tiene mal tatuaje? No, mal inglés. ¿Mal nivel de inglés? A ver, Agosto, quisiera que el estudio saliera de este tema. Voy a hacerle toda la fuerza. Haga el esfuerzo, a ver si le sale. Jesse Uribe, un momento, Jesse Uribe, tatuajes mal escritos en el pecho y en otros idiomas. Aquí salió el estudio, salió. ¿Ah, sí? Salió, sí, las características más importantes de Jesse Uribe. Ya salió, salió bien. Sí, sí, sí. Ay, qué buen tó. Las características más importantes de Jesse Uribe. Ay, se bloqueó, ese no. Se bloqueó, ese no, David. Me da más temas, por favor, que hay que pesar. Se agotó la preventa del kit. Y yo felicitándolo. Se agotó la preventa del kit. Drive in T&M. Pero hoy tendremos noticias de esta nueva venta. Si no le sale tampoco de ese, también, Maxito. Sí, David, ¿qué más? Si no le sale de ese, Maxito. No me sale. Sí. ¿No le sale de ese tampoco, Maxito? No, no, nada, no. ¿Del T&M no salió? También están diciendo que los hombres infieles tienen menos coeficiente, nos dijo Garecito. Infieles tienen... Salió, salió el estudio para hoy titular. Identifica un hombre con bajo coeficiente intelectual. ¡Ay! ¡Aparte! Mujeres, attention. Attention. Attention, para que lo descubran de una... Attention. Attention. Para que lo descubran. Para que lo descubran. Uy, la música de la atención increíble. Igual, ya hoy nos quitó el attention para no tenernos que dar nada cada tantas horas. Ah, el caso. Para que no le reclamaran. Le puse la obligación de nosotros mismos decir retention. Identifica... Gracias, David. Identifica a un hombre con bajo coeficiente intelectual. Señor de los números, vino el extra. ¡Anúncialo, por favor! Extra. 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 Un hombre con bajo coeficiente intelectual tiene un tatuaje con mala ortografía en el pecho. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan malo? ¿Qué pasó? No, pero yo sí debo decir algo. ¿Pero no está peor el tatuador? No, no, nada. Pero perdóname, pero... No fue. Bueno, es de parte y parte. Pero cuando uno se va a hacer un tatuaje, uno tiene que exigir porque es la piel la que le van a tocar. Entonces... El tatuador, antes de la sesión, hace algo que se llama boceto. Gracias, David. Gracias. Y le dicen... ¿Era el boceto? El tamaño, esta es la forma, así le va a quedar, pero pues obviamente... Exacto. Claro. Y entonces uno se da cuenta si hay un problema de ortografía, de diseño... Después lo calca con un lapicero que se puede borrar. O sea, hay segunda oportunidad de revisarlo. ¿Se imaginan la sala de tatuajes de Jesse Uribe? ¡Era cómo quedó! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Ampred! ¿Usted qué opina? ¡Arvey! ¡Arvey! ¿Qué opina, Arvey? ¡Bravo! ¡Arvey bien! ¡Beautiful! ¡Eso sí! ¡Beautiful! 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 ¿Y el Jason qué opina? ¿Está bien escrito? ¡Señor! ¡Beautiful! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, así es! Así fue la reunión del tatuaje de Jesse Uribe. Sigamos identificando hombres con bajo coeficiente intelectual. ¡Ay! Top número 10. Mírelos por ahí porque tienen el tapabocas mal puesto en la calle. ¡Ah, sí! ¡Claro! Sí. Lo tienen del lado superior para abajo. No, no, no. O lo tienen colgando en la oreja. ¡Brem, brrem! ¡Qué harto les va a servir! Con la narizota para afuera. Hay un meme que me gusta que es un calzoncillo con el pipí por fuera. Así se ven todos con él, sí. Igual. O sea, claro. Pues sí, tienes razón, Maxi. Es un dibujito. Sí, y el calzoncillito con el pipícito por fuera. Y cuando veo a los señores en la calle, igual, con la nariz por fuera y el tapabocas. ¿Para qué? ¿Para qué se ponen calzoncillos y tapabocas? Es como que se pone un condón, pero le corta la punta. Tu corazón no late. Vibra. ¡Ay! ¡Wow! Identifica a un hombre con bajo coeficiente intelectual. Un estudio muy serio, científico y atención idiotas a cada punto porque serán recordados aquí. ¡Faxi! ¡Ay! Disculpenme, sí. Identifica. Identifica a un hombre con bajo coeficiente intelectual. Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor? Top número nueve. Un hombre idiota. Se sabe las letras completas de Bad Bunny y Anuel AA y las aplica en su estilo de vida. Eso, baby. Yo sí te beso. Yo sí. Si tu novio no te... ¿Ese de rirlo o eso? Ese de rirlo. ¿Quién se llama Anuel AA? ¿Cómo alguien se llama Anuel AA? No se puede llamar así. Es el novio de Karol G. Karol G. ¿Y si tienen un hijo le ponen JP o qué? Yo no sé, yo no sé, pero... Ahí ve, yo beso él. ¿Qué es lo que dice la frase de esa canción de Bad Bunny? Si tu novio no te... Él... Si tu novio no te... Yo sí, yo sí. Yo no te... Yo no te... Yo no te... Yo no te... Exacto. Me parece poco que te das el beso allá, ya. Pero eso lo dije allá, sí. Y mira a David cómo se enloqueció. Y mira a David cómo se enloqueció. ¿Quieres que te castigues por detrás? Identifica a un hombre con bajo, bajo, bajo coeficiente intelectual. ¡Ay, mal! Top número ocho. Se gastó la plata en voladores, papeletas y pólvora para quemar en la fiesta. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mire lo que traje, mire! ¡Mira feliz! Eso sí, quién... ¡Préndelo, préndelo, préndelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, con esa risa oscilla! Se acabó. Se acabó la pólvora. Espere, compramos. No hay comida. Mejor pólvora. Identifica a un hombre con bajo. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! Identifica. ¡Ay, ahí más, ahí más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, comprata pólvora! Tremendo ese man. ¡Paxi está tarado! ¡Uy, sí! No, 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 no soy yo. Es ese señor que compra pólvora. Yo soy este. Yo soy este. ¡Ja, ja, ja, ja! Identifica a un hombre con bajo coeficiente intelectual. ¡Ala! Me lo imagino solo haciendo todo eso. ¿Se acabó? ¡Ah, qué idiota! Claro, sí, sí, ahí va. ¿Cuál vamos? ¡Ah, ya! Identifica a un hombre con bajo coeficiente intelectual. Y el vecino. Y el vecino. ¡Karen! El vecino no, mi hijo. Mi hijo. ¿Qué piensa mi hijo mientras me ve? Sí, sí. Identifica a un hombre. Que a su hijo en el colegio le pida que explique cómo trabaja su papá. Sí, sí. Sí, pero él algún día lo entenderá. Identifica a un hombre con bajo coeficiente. Sí, y me perdonará. Identifica a un hombre con bajo coeficiente intelectual. ¡Al! 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 ¡Piropea! Gracias, doctor. ¡Piropea en la calle mujeres que no conoce usando el fonema doble S o pitando desde el carro! ¡Uff! El doble S y el pito Es porque ya no tienen nada en la cabeza O sea, es su último recurso, como dicen Hay una mujer muy hermosa, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a pitar? ¿Voy a pitar? Mírenla, y ya, nomás Lo hacen Algún amigo de David lo ha hecho al lado suyo en el carro Como David, mire Y si uno está manejando, ellos ordenan pitar Max, mire qué belleza, pítele, hermano Pítele Pítele Identifica un hombre con bajo coeficiente intelectual Atención Atención, espero que les haya sido muy útil A ustedes, queridas mujeres Para identificar el bruto que tienen al lado Y pues los que Los que están Brutos al lado ¿Qué pasó, Max? Los que están brutos Y los brutos que están al lado Háganse los locos, por favor Identifica un hombre con bajo coeficiente intelectual Haciendo unos números para cual vamos Top número 6 Uy, Dios mío Está pitando en un trancón Si pita en un trancón Es Es Muy bobo Qué gente tan impaciente Que no ha cambiado el semáforo Y ya empiezan a pitar Prefiero Que me piten en un trancón A los idiotas Uy, ahí sí se me va la inteligencia emocional Que uno Para en la cebra Para dejar pasar al peatón Y le pitan Y se le pegan al pito atrás Peor Y uno, pero señor O sea, estoy dejando pasar al peatón Sí Y usted no ve Que él está en verde para el peatón Por favor Y hay unos carencita Que son más piro Que aparte de pitar Se abren Para adelantarse a las malas Y se dan cuenta Que es que está pasando a alguien No, no se dan cuenta No se dan cuenta No paran ¿No los has visto? El peatón tiene que parar Porque lo pasan a uno Pero miren Y pasan por encima de la cebra Y yo digo Que esta es mucha bestia en la vida Creería uno Que es un punto Pues machista O No Yo siempre que miro Quien está pitando Es un señor Es un señor Nunca ha visto nada 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 Ellas se maquillan Se peinan Etcétera ¿Qué viene por ahí, doctor? ¿Qué viene por ahí? Extra Es un extra Es un extra Identifica a un hombre Con bajo coeficiente intelectual Atención Está listo Con el efectivo en la mano Para ir a dar codo Por la mejor oferta El día sin iba Es eso Ya mismo Ya mismo Que compro Sí, sí, sí Abrácesme O sea, ser un gobi idiota Gobi idiota Desde hoy ya hay preventas Entren a comprar Desde hoy Que ya hay preventas Para Eso Para aguantar Lo que van a comprar Compre en línea Sí, en línea Voy a alvear Voy a alvear En la tarde Preventa del drive-in Ay, Karencita tiene tapabocas Son los seis Ay, David también Identifica a un hombre Con bajo coeficiente intelectual Top número cinco Te mostró sus abdominales Y te hizo tocar Su bíceps Ay, no Ay, no Hipertrufiado ¿Eso todavía pasa? Hipertrufiado En la primera cita En la Uno en idiota En la primera En la primera En la primera En el número uno En idiota Uy, Karencita ¿Qué pasó? Mire Muestre, David Mire, mire Cómo se me mueve Miren Miren cómo se me marca Miren cómo se me marca Pero miren a David Que mueve la tetilla Como la roca Miren Tu corazón Lo late Vibra Nuestra investigación Del Instituto Milford ¿Ustedes recuerdan Cómo se llama? Igual En voz alta O como si fuera un personaje Independiente Adjunto a su cuerpo Uy, Godzilla se levantó Uy Bueno, como partido integral Uno se puede hablar a uno mismo Sí Max, tú puedes Eso sí Te va a ir bien esta noche, carajo Pero no al individuo Es decir Amigo, no me defraude Pero Max Claro, es lo mismo Creo que hay una situación En la que uno sí le habla directamente a él Y es cuando él ha fallado Ahí sí Uno se pone sed ¿Se ha fallado mucho? Y le dice uno ¿Qué te pasó? No, Nata Pero todo lo que ha pasado Dice ¿Qué pasa, campeón? Campeón Pero toda No se debe hablar a uno mismo ¿Qué te pasó, Max? ¿Qué pasó? A mí me parece divertido Uno tiene que hablarse a uno mismo Sí ¿Pero a él? Sí, a todas las partes Sí, yo no le veo nada malo La verdad ¿Sí? Nata le habla a sus Son mis niñas Sí, sí, así Shake, shake Yo nunca le he hablado a mis puchillos Yo quiero mucho a mi cuerpo Tengo que hablarle a mis padres Pero entero A mi cuerpo A mi piel A mi cabello A la piel ¿Qué le dice? Querida amiga ¿Cómo se llama? ¿Qué tanto te vas a abrir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No late Vibra ¿Señor de los números para cuál vamos? Top número tres Voy a decir uno que no está en el top Pero es que no quedó Yo lo puse Es Si la gorrita ¿Personal? Está puestecita lo mínimo posible contra la cabeza Sí, 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 sí Sí, como que Sí, hermano Hermano, le falta ajustar Bueno, pero ese no era Señor de los números me repite ¿Para cuál vamos, por favor? Top número tres Está llorando Está llorando Pero llorando así pataleta Porque besaste la que le gustó a él en la fiesta Ahí está, un amigo Ah, David David, pero ¿por qué? ¿Por qué le diste piquitos a la pelirrojita? Se durmió a mí Se durmió a mí Si yo lo había escogido ¿Qué te dice? Ustedes van los dos a una fiesta Y alguno le dice al otro Uy, me encanta esa pelirroja No 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 se meten con ella Porque es que No Ese problema es que Yo puedo decirle a Max Bueno, si Max está de acuerdo conmigo Yo puedo decirle a Max Uy, Max Esa que dice que se llama Karen Esa me gusta mucho Pero Ni Max Ni yo Vamos realmente a escoger Karen Es la que va a decidir Exacto Si se va Con Max Entonces Es una bobada Puede que a mí me guste Y se lo comparta a Max Pero yo tengo que estar preparado Para que Karen Escoja a esa Max El resumen Pero te molesta que Max También entre en el juego De tratar de conquistar a Karen No Siendo amigos O sea, los dos van En la conquista Y que Karen elija Por eso el punto lo indica Esa es una señal De que es un perfecto idiota Exactamente Es una señal Porque Uy Los hombres Eso Sabemos claramente La regla es Las mujeres escogen Y ustedes sí lo cumplen Claro Nata entra con tres amigas A una disco Y dice El de los ojitos verdes es mío Las otras dos No le van a parar bolas Aunque se Nada Voy a contar una infidencia Para que Nata entienda Nosotros Una vez por cosas de la vida Coincidimos En un lugar Con Max Y habían chicas Y Cierto Maxito Teníamos claro Que ellas escogían Ellas escogen Claro Pero yo no voy a elegir Alguien que no Me está mostrando interés Tienen que mostrarme Los dos interés No 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 Entra al casting No 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 La escena es Entra al casting A la discoteca Jamás lo voy a tener En el radar Jamás Entra al casting Y se van a conocer Bailando como locas Entra al casting Y las mujeres señalan Y respetan su decisión Puede que a uno de esos hombres Le guste la otra Pero si ya lo marcó Una de ese combo Las otras Lo van a respetar Pero estoy en la posición De ustedes Si yo en una fiesta A mí me gusta Max Pero no me vota ni cinco Yo lo saco del radar Ah bueno ya pasó el tiempo Si David me la vota Ay no me voy con David Pero como lo marcó Las otras Ya no le van a parar bolas Porque va a ser un problema El otro día Para los hombres no El hombre que sí llora Porque le besaron La que marcó Es un idiota Así que identificamos Hombres con bajo coeficiente Intelectual Número dos Si no Ahí va Ahí va Si no quieres Otro guarito Seguramente el idiota Te dirá Se lo toma O se lo lleva puesto Y como no Te lo tomaste Te lo echo en la cabeza Se lo toma O se lo unto Horrible Ese es un idiota Estoy borracho Se lo toma O se lo unto No Ese es un No No que pereza Ahora sí Por fin Dios mío Vamos a identificar Un hombre con bajo Coeficiente intelectual El punto más importante De este conteo Top Número Uno Anoten Te preguntó Con cuántos has estado Idiota Si vas a salir Con esa maldita Si hay más hombres En la reunión de amigos No fue Otras cosas Y si Nada Eso es muy malo No te tiene por qué preguntar eso Es malo En cualquier circunstancia Uno tiene curiosidad sexual Pero hay falta Por favor Es un idiota Nadie quiere saber Max intentando seguir No Nadie quiere saber Con cuántas personas Estuvo el otro Yo sí ¿Cuáles otros? Con cuál ¿Hubo un problema con alguno? Con el primero Max Y el resto sí te los apruebo ¿Con cuántos? Ah verdad No Si vas a salir con esa maldita Bueno Eso Siempre es horrible Y si pregunta Si su amigo Es el más grande Delicioso Porque A pesar de que Nata finge los orgasmos El mío Que ya no Ay ya no Ya no Ah ya no tiene orgasmos Porque no tiene con qué fingir Ya no tiene orgasmos No tiene con qué fingir Oiga maestro No quiero más información Gotas que sigan